Choquito, si quieres achichiguar a la familia, ven por tus manuchos de Aymisho, aquí te esperamos en la calle Madero, despuesito del colegio de las madres, somos Aymisho, pide por Watts al 937-108-5272, vienes o te traemos a Cucupache, además ya está listo el pozole, organiza la cooperacha, pues o te vas a quedar de amachado, pide las órdenes de pozole por Watts al 937-108-5272, vamos Aymisho, a comer cochinita pibil, en tacos, panucho, torta, pa' que tu choquita no haga batición en la cocina, abrimos de lunes a viernes, de 7 de la mañana, a 5 de la tarde, y sábados y domingos de flojera, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no cocine, ven pa' acá, a la calle Madero, despuesito del colegio de las madres, te esperamos en Aymisho. Como tú sabes mi corazón, échale compita.